Lastima, Mantoñón Mi corazón Tu ronca maldición maleva Tu lágrima de ron Me lleva Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ay, ya sé No me digas, no me digas Si tenés razón La vida Es una herida absurda Y es todo, todo Todo tan fugaz Que es una curda Y nada más Mi confesión Mi confesión Contame tu condena Faranto, decime tu fracaso No ves la pena que me ha herido Ni hablame eso Llora, llora Simplemente De aquel amor ausente Te harás un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Y yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Pero es el viejo amor Que tiembla Bando neón y boca En un licor que atorga La corda que al final Termina la función Corriéndole en un telón Al corazón Al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Gotea tu rezado Lerdo Marea tu licor Y arrega La tropilla De la zurda Al volcán Y quizá La última curda Cérrame el ventanal Valentina Que arrastra el sol Su lento piano Caracol del sueño No ven No ven que vengo De un país Que está de olvido Allá Y siempre gris Siempre gris Tras el alcohol Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves La pena que me ha venido Y háblame Simplemente De aquel amor Amosente Tras un retazo Del olvido Ya sé Ya sé Que me hace daño Y yo sé Que te lastimo Llorando Mi sermón De vino Pero es el viejo amor Que tiembla Que tiembla Abandoné El guitarrón Y busca En un licor Que atura La corda Que al final Termina esta función Corriéndole un telón Al corazón Maestro Ruiz Flores La orquesta La guitarra Maestro Gran Colusione Y no a la La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra ¡Gracias!